El Grupo de Trabajo, Cambio Climático y Justicia, y CEPRA presentan Aptapides Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapides Saberes, construyendo alternativas. Hola, amigas y amigos, les habla Alexandra Flores de la Fundación Agricolandes. Estamos una vez más en este espacio Aptapides Saberes para compartir con ustedes información de análisis y reflexión. Esta vez conversaremos sobre lo que es el derecho a la alimentación saludable a través de alimentos y productos ecológicos y nuestro deber como consumidores responsables. En este programa conversaremos sobre temas vinculados a lo que es el derecho a la alimentación, como es el avance de los transgénicos en nuestro país, la legislación favorable respecto al derecho de la alimentación y acciones concretas que podemos realizar como consumidores responsables. Empecemos. Esta semana estuvo muy presente en los medios de comunicación el tema de la aprobación de nuevos eventos transgénicos por el gobierno de transición y que todavía es una amenaza sin resolverse ante la nueva gestión del gobierno liderado por el MAS. Por esto es importante que las autoridades y la sociedad en general continúe la reflexión sobre los riesgos que conllevan los transgénicos cuando nos referimos al derecho de la alimentación saludable y el consumo de productos ecológicos. Conversemos con Georgina Catacora, investigadora y actual presidenta del directorio de la Fundación Agricolandes. Georgina, ¿cuál es la diferencia entre transgénicos y biotecnología? La biotecnología es una rama muy amplia de técnicas que utilizan sistemas biológicos para generar procesos o productos, mientras que los transgénicos son resultado muy específico de una de las ramas de la biotecnología, que es la ingeniería genética, es decir, la manipulación o alteración de manera directa de los genes de un organismo. Para aclarar un poco más la diferencia, podemos decir de manera muy general que dentro de la biotecnología tenemos dos grupos de aplicaciones. Uno que es la biotecnología convencional o tradicional que no utiliza la modificación genética y de la que resulta una infinidad de productos, incluso aquellos que son de uso milenario, como los aplicados para la producción de alimentos fermentados. Los productos de panadería y bebidas fermentadas son algunos de los ejemplos. El otro grupo de aplicaciones de la biotecnología tiene que ver con aquellas aplicaciones que utilizan la ingeniería genética. A este tipo de biotecnología en la normativa internacional se la denomina como biotecnología moderna y de esta derivan los organismos genéticamente modificados dentro de los cuales están los transgénicos. Por tanto, biotecnología y transgénicos no son lo mismo y utilizarlos de manera indiferenciada como si se refirieran al mismo aspecto es bastante erróneo y genera confusión. Por otro lado, los argumentos que indican estar de acuerdo con la biotecnología, pero no con los transgénicos, son más precisos y se refieren a apoyar a las diferentes aplicaciones que no involucran la ingeniería o modificación genética. Georgina, ¿nos podrías explicar cuál es la situación legal de los transgénicos en nuestro país? ¿Cuáles están autorizados y desde cuándo? Sobre los organismos genéticamente modificados en nuestro país, solo uno fue autorizado en el 2006 y es la soya tolerante a la herbicida glifosato. Desde el 2006 al 2019, ningún otro organismo genéticamente modificado ha sido autorizado, es decir, ninguna solicitud de autorización ha sido consumada. A nivel normativo, desde el 2009 se han emitido una serie de instrumentos que de hecho los prohíben y esto comienza con la constitución política del Estado, se irá por otras leyes como la 144 y la 300 que indican que no se introducirán en el país semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad genética, ni aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. Ahora, con relación a los nuevos decretos, el decreto 4232 instruye al Comité Nacional de Bioseguridad el establecer procedimientos abreviados para evaluar maíz, soya, trigo, algodón y caña de azúcar genéticamente modificados. Este decreto tiene varias falencias y solo voy a mencionar algunas. Antes no se había emitido una norma que ignore completa y deliberadamente toda la regulación nacional vigente en un tema específico. Establece procedimientos de evaluación de organismos genéticamente modificados para especies que no deberían considerarse porque están prohibidas por ser de especies de las que somos centro de diversidad genética. Esto aplica principalmente al maíz porque según la literatura científica su domesticación y diversificación en la región andina inició hace seis mil quinientos años atrás. Pero también aplica al trigo y el algodón porque tenemos variedades localmente adaptadas. Establece un sistema muy incompleto para evaluar cultivos genéticamente modificados de amplio consumo de la población como es como son el maíz, el trigo y la caña de azúcar. Esto implica una serie de riesgos que pueden no ser considerados y que derivan de la expresión de la modificación genética y de los paquetes tecnológicos asociados como ser los agroquímicos. Procedimientos abreviados no adecuados para realizar una valoración y una decisión mínimamente adecuada y responsable hacia la salud de las personas como hacia la salud de los ecosistemas. Entonces trata de dos decretos. El decreto supremo cuarenta y dos treinta y dos que acabas de explicar y el decreto supremo cuarenta y tres treinta y ocho. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este otro decreto? El decreto cuarenta y tres cuarenta y ocho tiene el objetivo de identificar áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y depone de manera diferenciada zonas para el cultivo de maíz amarillo. Las principales deficiencias y riesgos de este decreto es primero y lo más importante es que utiliza un lenguaje tendencioso y deshonesto con el fin de confundir. Por ejemplo, menciona la zonificación para el maíz amarillo como una variedad diferenciada del resto de los maíces. ¿Por qué hace eso? Porque en realidad hace referencia a un conjunto de variedades genéticamente modificadas de maíces amarillos duros destinados a la alimentación animal. En esta misma lógica menciona que se identificará las zonas de cultivo para maíz duro generado por métodos convencionales o cualquier tecnología. El término cualquier tecnología es problemático porque no está definido en ninguna parte de la normativa nacional, lo que da paso a la libre interpretación y según los otros elementos de este decreto pues se entiende que se trata de una tecnología de modificación genética. La coexistencia en el decreto cuarenta y tres cuarenta y ocho se menciona como una estrategia para evitar la cruza entre variedades convencionales de maíz y otras variedades genéticamente modificadas a través de distintos tiempos de siembra. Sin embargo, la literatura científica reporta que no es posible evitar la cruza porque una vez introducido el maíz en los ecosistemas es básicamente imposible detener el flujo génico, es decir, el flujo de polen de una variedad a otra. Por otro lado, la experiencia práctica demuestra que el implementar estas medidas de coexistencia no son factibles. Los productores no las implementan, no implementan la separación física ni la separación temporal entre variedades genéticamente modificadas y no genéticamente modificadas porque les resulta en un manejo diferenciado, por lo tanto costoso. Y al ser unas prácticas que incrementan sus costos de producción, pues no las realiza. ¿Cuáles son los riesgos y peligros de la aprobación de estos eventos transgénicos? Generan una cascada de problemas ecológicos porque están relacionados con un incremento paulatino en el uso de agroquímicos y incremento en términos de volumen y de toxicidad. Esto por los procesos ecológicos que desencadenan, por ejemplo, las malezas resistentes a la herbicida glifosato que surgen por la abundante aplicación de estervicida en, por ejemplo, la producción de soya genéticamente modificada, tolerante al glifosato y autorizada en el país del 2006. Otro ejemplo son los incrementos en el uso de insecticidas para controlar insectos plava que se vuelven resistentes ante la exposición permanente de las toxinas que están insertas en maíces genéticamente modificados. Ambos riesgos, es decir, la expresión de la modificación genética y los riesgos relacionados a los agroquímicos utilizados en su producción, afectan la salud humana por una vía directa que es el consumo de alimentos con ingredientes genéticamente modificados y que tienen residuos de los agroquímicos utilizados para su producción. Otra vía de contaminación es a través de la acumulación de estos elementos en los suelos aguas y aire. Por ello, este tipo de producción que involucra alto uso de agroquímicos y también elementos genéticos riesgosos vulneran los derechos humanos, como por ejemplo el derecho humano a la alimentación saludable y el derecho humano a un ambiente seguro, limpio y sano. Con esta introducción, enseguida volvemos con este programa a TAPI de Saberes. La Fundación Agricol Andes apoya espacios de comercialización de productos ecológicos certificados con sistemas participativos de garantía en varios lugares del departamento de Cochabamba. En algunos casos, son ferias especializadas y en otros espacios diferenciados en ferias barriales habituales. Tome nota, la ecoferia, una asociación mixta con 17 años de vida. Puedes encontrarla todos los miércoles por la mañana frente al hospital Viedma en el Parque La Torre en Cochabamba. Oferta de productos frescos transformados y platos tradicionales. La feria de la organización de mujeres Juana Gandarillas cuenta con un complejo productivo en Carcaje en el kilómetro 20 camino al Valle Alto de Cochabamba. Atienden todos los domingos por la mañana ofreciendo productos frescos, gastronomía y panadería. La feria de productores agroecológicos de Sacaba le ofrece cada 15 días productos frescos y transformados, solo por las mañanas. En la plazuela del estudiante de Sacaba, ahora cuentan con su kiosco saludable. De Sacaba para Sacaba, una tienda ecológica que atiende desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de lunes a sábado. En la avenida Porvenir esquina Coronel Sánchez, más conocido como el casco viejo. Del municipio de Sacaba, la feria de Villa Obrajes en Sacaba, todos los viernes de ocho de la mañana a una de la tarde, con oferta de productos frescos y repostería. La feria de la zona primero de mayo, todos los domingos, desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde. Detrás del aeropuerto, distrito nueve de cercado Cochabamba. En la feria franca de Calampampa, días domingos de ocho de la mañana a una de la tarde. Avenida Calampampa, esquina Simón López. La feria taquiña está ubicada en el sindicato agrario taquiña, avenida segunda circunvalación, y avenida dos de agosto. Finalmente, tenemos bol saludable, una reciente iniciativa que consiste en la distribución semanal de bolsas con hortalizas, frutas, tubérculos, legumbres, y especias medicinales producidos ecológicamente. Carne y transformados inicialmente en cercado todos los martes. Proceso experimental a cargo de la fundación Agricolandes. Muy pronto, también se estará promocionando la comercialización de productos ecológicos a través de un carro móvil que recorrerá una ruta estratégica en la región metropolitana de Cochabamba. Ya estamos de retorno en este programa Aptapi de Saberes. Cuando hablamos del derecho a la alimentación, también tenemos que considerar el modelo productivo que lo sustenta. Ahora, conversemos con Viviana Camacho, especialista en agroecología y cultura, para que nos cuente el trabajo que realiza promoviendo el derecho a la alimentación sana. Desde tu perspectiva, Viviana, ¿cómo se vincula a la agroecología y el derecho a la alimentación? Se ha puesto muy de moda el tema de alimentos ecológicos que muchas veces se han elitizado en varios países. De hecho, se han hecho inaccesibles para el bolsillo y para la gente común. Entonces, desde la agroecología se propone que necesitamos sistemas de producción de alimentos accesibles, pero también dignificar la vida campesina. Este sistema nuevamente del consumo, del consumo digno, el tema del intercambio digno, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros valores ancestrales, y la agroecología promueve eso. Los sistemas de producción locales, pero también desde las cosmovisiones propias, aquí en Bolivia, en Coyazullo, en muchas de nuestras comunidades campesinas, todavía está vigente el calendario agrícola ritual para producción de alimentos, para el cuidado de las semillas, ceremonias para la siembra, para la cosecha, el agradecimiento a la Pachamama. Entonces, todo este circuito de ritualidad tiene también que ver directamente con el circuito de producción y reproducción de la vida. No solamente uno produce para el mercado, sino que también se produce para cuidar a la comunidad, para apoyar, como en este tiempo de pandemia hemos visto las comunidades campesinas. Por ejemplo, el programa Trópico Solidario ha mandado toneladas de alimentos para quienes más necesitan, y de hecho, muchos municipios de los valles han enviado camiones y camiones de medicina, plantas medicinales, medicina naturales, para intercambiar. Entonces, este sistema de trueque, de intercambio, de solidaridad, y de reciprocidad, hace parte de esta producción agroecológica, de esta mirada para transformar, no solamente nuestro alimento sano en nuestro plato, sino relaciones de vida dignas, de producción, de intercambio, hacia un mundo más justo y más digno. La Fundación Agricolandes, en noviembre de dos mil diecinueve, realizó una investigación sobre la producción y consumo de alimentos por parte de prosumidores en los municipios de Pasorape y Totora. Aclaramos que cuando nos referimos a prosumidores, estamos hablando de productores agrícolas que al mismo tiempo son consumidores de su propia producción. Ahora conversemos con Corina Miranda, responsable de esta investigación. ¿Cuáles son los principales hallazgos y cómo está la situación nutricional y productiva de las familias en la zona del cono sur de Cochabamba? Casi el cien por ciento de las familias consumen arroz y fideo, cosa que también acá en Chabamba, en la ciudad ocurre. También se ha podido determinar esto. No tienen bastante producción agroecológica, consumen verduras, tienen acceso muchas de esto, pero se pone el riesgo también de que poco a poco con la misma gente vaya adquiriendo estos hábitos de la ciudad, ¿no? Ya ya digo un ejemplo, claro, es el arroz, el fideo, que es parte ya del hábito alimenticio, ¿no? Cuando las familias allá cuentan con una variedad de cereales que tiene mejor valor nutritivo. También por otra parte, hay zonas donde se cuenta con bastante fruta, pero que esta fruta no está al acceso de todo el municipio, que falta es tal vez caminos, que haya un poco más de difusión, un poco que se abran los mercados, unas mismas comunidades, para que estas familias también puedan comercializar estos productos, sobre todo las verduras. En la ciudad ya vemos cómo está la alimentación, la alimentación está basada en muchos alimentos procesados, alimentos que están con altos contenidos de azúcares, grasas, lo que falta en las en las comunidades es un poco más promover, más bien, y seguir valorizando estos alimentos que ellos tienen, que no se pierdan estos alimentos, y también las comidas, la abundancia de recetas culinares que tienen que emplear estos alimentos locales, y que deberían seguir difundiéndose en las escuelas, a través de las ferias, la misma alcaldía debería promocionar, y una estrategia bien importante para esto, pienso, creo que es esta oportunidad que ofrece la alimentación complementaria escolar. Corina, aparte de la alimentación complementaria escolar, este tema está en nuestra constitución política del estado, donde establece derechos económicos, sociales, y culturales fundamentales, enfatizando que toda persona tiene el derecho a la alimentación. En el artículo dieciséis, se establece que el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, y suficiente para toda la población. Además, la ley número ciento cuarenta y cuatro de revolución productiva comunitaria agropecuaria, en el artículo veintisiete, se propone velar que la población boliviana tenga un estado nutricional adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados, que cubran los requerimientos nutricionales en todo el ciclo de vida, mediante el establecimiento y fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, acciones de información y educación. Sabían que en nuestro país contamos con unas guías alimentarias para una alimentación adecuada. Corina, cuéntanos más sobre esto. El arco de la alimentación es una guía alimentaria que ha desarrollado el Ministerio de Salud, justamente para hacer educación alimentaria y nutricional en la población. Es un dibujo, una especie de abanico que indica que debemos consumir todos los alimentos de manera diaria. Eso nos indica una alimentación variada, pero a la vez nos está indicando también porciones y proporción. Hace uso de mensajes claves. La gente pueda fácilmente ubicarse en la parte izquierda, por ejemplo, el grupo de los cereales, los tubérculos, las leguminosas, son alimentos que son alimentos locales, alimentos que se producen en las comunidades. Seguidamente vienen las duras, después las frutas y a medida que vamos avanzando hacia la derecha, también va disminuyendo, ¿no? Las cantidades. Son pequeñas pajadas de una torta, ¿no? Porciones que nos va indicando la cantidad que vamos a comer. ¿Cómo tiene que ser nuestra alimentación diaria, ¿no? Equilibrada, balanceada, con todos los alimentos locales, ¿no? Y es lo que resalta también el arco que es una alimentación culturalmente apropiada. Por ejemplo, el desayuno que es tan, que era tan clásico antes, ahora está cambiando, que se consumen los cereales de caja. La gente entonces va cambiando sus hábitos alimenticios. Dejamos de consumir el pito, los apis, para consumir estos otros cereales que son procesados y que tienen un alto contenido. Eso es lo que, lo que la guía también nos indica, ¿no? Que deben ser alimentos locales, propios, de la agricultura familiar, de la agricultura campesina. Eso es lo que deberíamos también tomar en cuenta. Amigas y amigos oyentes, recordemos que el pasado dieciséis de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación, que se celebró con el lema cultivar, nutrir, preservar, juntos. Nuestras acciones son nuestros. En esta oportunidad entrevistamos a Rose Noda, representante y oficial a cargo de la FAO en Bolivia. Recordemos que la FAO es la agencia de Naciones Unidas que lidera el esfuerzo para poner fin al hambre. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren transmitir a través de este lema Rose? Esto significa que debe existir un rol fundamental por parte de muchos actores, ¿no? Los gobiernos deben invertir en políticas y programas de protección social que garanticen condiciones de ingresos diarios para los pequeños agricultores y para los trabajadores de la cadena alimentaria, ¿no? Y adaptar así medidas que puedan eliminar las crisis económicas, más aún ahora exacerbadas por una pandemia, ¿no? Todo lo que se puede hacer de aquí en adelante es sin duda un viso para poder marcar la diferencia con iniciativas de apoyo a productores, transformadores, recolectores, comercializadores, y por supuesto motivando el consumo de alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Y aquí vamos toda la población en general, donde también existe un rol importante en esta participación cotidiana, por ejemplo, a través del no desperdicio de alimentos, ¿no? La compra consciente, productos, el consumo que produce alimentos saludables en vez de natados o de otro tipo de comida, en chatarra, ¿no? Y comprando, ojalá, a productores locales para que puedan ellos continuar produciendo y así también acelerar el crecimiento y el desarrollo a nivel local, ¿no? Todos estos temas, estos roles son motivo de este día mundial de la alimentación, que es uno de los objetivos y es justamente un llamado a las instituciones, al gobierno nacional, subnacional, a la cooperación, para garantizar que se puedan combatir las amenazas que plantea, por ejemplo, una enfermedad COVID-19 en la seguridad alimentaria, y a los medios de vida agrícolas, no, y que estas personas más vulnerables también puedan recuperarse. Ahora nos toca una breve pausa para nuestro espacio publicitario. No nos dejen, enseguida volvemos. Aptapi de saberes, construyendo alternativas. Radio Cepra FM cien punto nueve. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra. Elías Caure, escritor y sociólogo guaraní de Charagua, Santa Cruz, Bolivia, nos habla sobre la importancia de llevar la lengua guaraní al internet. Escribir en el idioma guaraní, en el ciberespacio, también es una manera de mostrar al mundo una forma de pensar, porque el idioma es eso, refleja una forma de pensar de una cultura, de un modo de ser que se reñan dereco en guaraní a través de suñé, de suñé, ¿no? Y el guaraní, desde luego, en suñé es como el alma de suñan dereco, ¿no? Donde se asienta y donde se manifiesta su espiritualidad. En ese sentido, a mí me parece que el llevar al internet, al ciberespacio del idioma, pues cobra una fuerza muy importante y de alguna manera hace que estos medios de comunicación también sean mucho más familiar, mucho más cotidiano y mucho más propio, ¿no? Él es Elías Caurey, un joven escritor guaraní apasionado por la revitalización de su lengua. ¿Qué sentimos nosotros cuando leemos un texto escrito o vemos un video en nuestra lengua indígena en el internet? Dos mil veinte, año para la revitalización de las lenguas indígenas. Tenemos que ver con él. ¿Quién se encuentra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ramí suate. Yo te estaba cuando... Ya podemos entender la replication. ¿Por qué no están estoy llaman? ¿Por qué ya estás con el hijo de)(o? El viejo y yo se lo distillé a todos los niños. Lo sandé con el tipo de música. Que el Scientific!!]o federal es algema, tú, ¿por qué han ser la vida de choking y sus botellas? Yo vivo esta forma en la Marina. ¡Suscríbete al canal! 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 consumo de productos ecológicos en el departamento de Cochabamba para que nuestra audiencia lo tenga claro, ¿cuál es el perfil del consumidor responsable? Hemos hecho una definición bastante amplia de quién sería este consumidor responsable y es un consumidor que empieza a preguntarse, empieza a preguntar cada que va a comprar un alimento preguntarle a la casera a la productora, ¿de dónde viene tu alimento? ¿cómo lo has producido? si empieza importarle, interesarle cuestionarse si es que esta producción ha sido ecológica o ha sido con el uso de agroquímicos, fertilizantes monocultivos, le importa apoyar sobre todo los circuitos cortos que le dan un precio más justo al productor ecológico también le importa fomentar con su compra una producción más sana para salud del productor para la salud del consumidor para el medio ambiente y también le importa la forma en la que le venden, ¿no? si le venden con un montón de bolsas o si genera muchos residuos. La Fundación Agricolandes en el marco de la ejecución del proyecto Eco Consumo 2 también está realizando una investigación para conocer los factores que influyen en la decisión de compra de un producto ecológico ahora entrevistemos a Roxana Castellón investigadora de la Fundación Agricolandes Roxana cuéntanos cuáles son los resultados preliminares respecto a los elementos que influyen para la compra y consumo de alimentos ecológicos en nuestra yarta grandes rasgos encontrar en el estudio que los consumidores están efectivamente influenciados por diferentes factores, por ejemplo hay estos estímulos externos estímulos internos que estimulan al consumidor entre los internos tenemos más destacado el problema de la salud propia y la preocupación por el bienestar de los hijos entre los externos los que más están destacando es el tema del conocimiento de la forma de producción y el autoinformación de adquirir conocimiento a través del interés propio de los consumidores en la búsqueda de información las fuentes que más se destacan están las fuentes personales seguidas después de las fuentes experimentales de ir a conocer la producción al productor las fuentes comerciales las públicas las propagandas y las redes de trabajo los contactos a través del trabajo que tienen las personas la evaluación de alternativas que busca el consumidor tiene una alta influencia el tema de la credibilidad en los productores conocer la procedencia del producto qué tan bueno está el precio del producto y entre las más bajas tenemos el tema de la envoltura el etiquetado la marca el sello la apariencia la diversificación y también tenemos ahí el tema de la durabilidad y la frescura en cuanto a la decisión de compra hay influencias en las actitudes de los demás como el tema de tener amigos que producen ecológico pertenecer a una comunidad que ha iniciado producción ecológica tener estos grupos ambientalistas o ecológicos que se vuelven consumidores ecológicos y conocer a personas influenciadoras motivadoras para poder hacer un cambio al alimento ecológico hay factores situacionales imprevistos también como el tema de la salud propia de la de terceros el trabajo relacionado a la producción ecológica la cercanía de la oferta también es importante el cambio de residencia y de ya no contar con la disponibilidad de la oferta cerca tenemos también decisiones posteriores a la compra donde hay la satisfacción que experimenta el consumidor los sabores el beneficio a la salud la calidad de lo que uno está consumiendo el origen de donde están viniendo los alimentos la empatía que crea hacia el productor el cuidado del planeta tener la confianza crear un hábito tener un casero desarrollar esas relaciones conversemos nuevamente con Mariana ahora para hablar sobre lo importante que es conocer los aditivos e ingredientes que tienen los alimentos ultraprocesados Mariana ¿qué son los alimentos ultraprocesados? ¿qué aditivos alimenticios les ponen? ¿y por qué tendríamos que tener cuidado cuando los consumimos? antiguamente para transformar los alimentos se utilizaba solo sal azúcar y vinagre para conservarlos pero poco a poco la industria química y de alimentos ha ido desarrollándose y ha empezado a crear muchos aditivos alimenticios colorantes aromatizantes antioxidantes los conservantes edulcorantes espesantes los que aglutinan que son derivados de almidón estos aditivos le dan características diferentes a los alimentos los aditivos alimenticios no son malos pero hay diferentes tipos de baja toxicidad los de media toxicidad y los de alta toxicidad el órgano que regula estos aditivos es una comisión que se ha formado entre la FAO y la OMS y ellos han creado un manual que se llama el códex alimentario este manual dice cuál es la cantidad que se debería usar de cada aditivo además se evalúa de que una persona pueda consumir esa cantidad durante toda su vida y todos los días por ende no se puede superar esa cantidad cada país va haciendo su propia regulación para el uso de aditivos en la industria alimenticia y hay aditivos que son de toxicidad alta pueden ser aditivos derivados del petróleo y estos aditivos son muy baratos y por ende están muy disponibles en el mercado a pesar de tener alta toxicidad si se respetan las dosis no son tóxicos para el organismo sin embargo podemos ver en muchos alimentos que encontramos disponibles en el mercado que se utilizan más de un aditivo alimenticio y más de uno que tiene nivel tóxico alto algo súper importante para los consumidores es que empecemos a aprender a saber cuáles son esos aditivos tóxicos y cuáles no cuando nosotros miramos una etiqueta vemos puro códigos letras y números y pareciera que está en otro idioma y no tenemos idea qué son si son buenos malos o qué en internet hay muchísima información pero hay una página súper práctica que se llama aditivosalimentarios.com y ahí se pone el código te sale qué significa qué le hace al alimento si es tóxico o no Mariana entonces hay que preocuparnos por aprender a leer estos códigos en las etiquetas de los alimentos que consumimos no es difícil y mucho menos con la tecnología a nuestro alcance ¿nos puedes dar algunos consejos de cómo realizar esto? por ejemplo pensemos en los juguitos o refresquitos que están disponibles en todas las tienditas y en todas las escuelas si miramos su etiqueta vemos que hay un montón de códigos y mirando uno de los ejemplos tenemos tres aditivos de alta toxicidad uno de medio y siete de baja toxicidad como madres como consumidores tenemos que empezar a aprender qué es lo que nos estamos llevando a la boca cuidar a nuestros hijos que no consuman muchos de estos alimentos ultraprocesados o con muchos aditivos porque se ha estudiado que pueden causar sobre todo hiperactividad en los niños y si se consumen demasiado pueden causar problemas durante el embarazo cáncer problemas de mutaciones cromosómicas y esto es justamente por la mezcla de aditivos en un mismo producto no nos engañemos cuando encontramos un jugo que dice sabor durazno sabor naranja porque solamente tienen saborizantes intentemos buscar los jugos que dicen con pulpa de fruta natural o con la fruta con extractos de frutas es verdad que los más baratos son los que tienen puro aditivos pero solamente es agua mezclada con aditivos y para pensar en la nutrición de nuestros hijos busquemos los que todavía conservan las frutas naturales mariana es muy importante lo que indicas a veces la premora y la falta de tiempo no nos permite detenernos a pensar en que podemos consumir alimentos más saludables y nutritivos y que debemos enseñar con el ejemplo a nuestros niños y jóvenes lo importante que es comer frutas y verduras y mejor si son ecológicas y producidas por un agricultor de nuestras comunidades en vez de comprar un juguito en bolsa que muchas veces solo contiene agua con abundante azúcar y saborizantes a nivel internacional incluso hay campañas como 5 al día que llaman a la población a consumir 5 frutas o porciones de verdura cada día y así evitar enfermedades prevenibles como la diabetes la hipertensión obviamente combinando con hábitos saludables como hacer ejercicios hacer caminatas al aire libre no consumir bebidas alcohólicas no fumar por ejemplo bien Mariana ahora nos puedes contar sobre las regulaciones que se están implementando a nivel internacional para que la industria alimentaria etiquete adecuadamente sus productos y cuál es la situación de esta reglamentación en nuestro país muchos de nuestros países vecinos ya han implementado etiquetas que avisan la cantidad de aditivos que tienen sobre todo se ha hecho este semáforo nutricional en Perú Chile Ecuador Brasil y Colombia algunos de los países ya lo han implementado y otros países lo tienen ya aprobado como ley como Bolivia pero todavía no tienen la norma técnica que hace que sea aplicable la ley nuestra ley en Bolivia es la 775 que es la ley de promoción de alimentación saludable y se ha aprobado el 2016 como no tiene norma técnica no se ha aplicado este semáforo lo que hace es mostrar con rojo amarillo verde si el alimento tiene alto contenido de sal azúcar y grasas saturadas muchos países ya lo han implementado y es bastante informativo para el consumidor y también ya depende de su propia decisión si consume o no consume alimentos que tienen todo el semáforo rojo por ejemplo tenemos que ir informándonos como consumidores tenemos que exigir que se apruebe la norma técnica para que de una vez nuestros alimentos empiecen a informarnos más una de las cosas que se ha empezado a implementar a partir de esta ley es sobre todo en alimentos importados es el triángulo que informa que ese alimento tiene organismos genéticamente modificados seguramente algunos de ustedes ya lo han encontrado en algunos alimentos es un triángulo amarillo que dice OMG eso nos está informando que el alimento tiene organismos genéticamente modificados es decir transgénicos y ya depende de nosotros si decidimos consumirlos o no esta exigencia se está dando en todos los importados sin embargo nuestra propia industria nacional también utiliza derivados de transgénicos pero todavía no están obligados a informar a los consumidores podemos encontrar hasta los chocolates más ricos de los que somos estamos orgullosos como bolivianos de que sean bolivianos sin embargo utilizan derivados de soya transgénica y todavía no informan a los consumidores en la parte final del programa Aptapi de Saberes conoceremos un poco sobre los movimientos pro consumo responsable de alimentos ecológicos que existen en algunas ciudades principales de nuestro país y así no sentirnos solos como consumidores responsables comencemos con Paula Mariaca del movimiento de comida consciente que nos trae la experiencia de lo que fue la casa muy en Cochabamba y que ahora de forma itinerante sigue llevando y contagiando este estilo de vida por otros rincones de nuestro país Paula el consumo responsable y consciente tiene que ver mucho con un estilo de vida y con el cambio de hábitos cuéntanos más la casa muy y cómo lo vivieron en la práctica son casas que han nacido con la intención de llevar este tipo de discusiones este tipo de ideas a la cotidianidad cuando hablamos de ciudadanía de ejercicio de responsabilidad de consumo consciente muchas veces los relacionamos mucho a ese ejercicio que nace cuando salimos de nuestra casa de la puerta para afuera soy un buen ciudadano pero poco nos preguntamos cómo ese ejercicio se manifiesta y se materializa a través de acciones muy cotidianas en el día a día cuando nos preguntamos cómo vamos a utilizar el agua cómo vamos a cocinar qué vamos a comprar dónde voy a comprar qué voy a consumir qué les voy a enseñar a mis hijos voy a compartir las tareas de la casa voy a compartir las tareas de la alimentación con mi familia cómo hacemos que el discurso y la práctica cierren su brecha y estas casas han nacido con esa intención y en la casa muy lo que hacíamos básicamente era proponer en conjunto una nueva forma de alimentación entre quienes vivíamos ahí y también para quienes venían a visitar la casa porque son espacios abiertos están pensados para ser lugares donde la gente tranquilamente llega en cualquier momento del día eso también es hasta caótico pero era rico el ejercicio de recibir siempre gente que quería vivir con nosotros quizás unos días unas semanas unos meses y se generaba una convivencia y en medio de esa convivencia teníamos que tomar decisiones especialmente de cómo comer dónde comprar qué consumir y el acuerdo por ejemplo básico de en casa no cocinamos carne y a pesar de que en casa no éramos vegetarianos no era nuestra intención suprimir 100% la carne de nuestras vidas la principal intención era aprender a reducir el consumo de carne a cambiar nuestra forma de cocinar a transformar las recetas que cada uno cada una traía desde sus historias personales desde sus familias desde las abuelas pero la casa era ese punto de transición donde se transformaban las maneras de consumir de cocinar de comer para pensando en un bien colectivo comunitario y generando un impacto menor al medio ambiente vivir la experiencia en conjunto muchas veces como personas nos planteamos estos desafíos de manera muy personal muy individual y es más complejo pero hemos descubierto que en conjunto siempre es más fácil ¿qué acción concreta recomiendas a nuestra audiencia para avanzar en un mejor consumo y preparación de nuestros alimentos de forma consciente? hacer una lista de compras es básica porque nos permite elegir el consumo que deseamos tener entonces tú diseñas la alimentación que quieres tener las cantidades que deberías consumir de cada cosa vas las compras y esa lista va a generar una forma de consumo en tu familia lo hemos hecho alguna vez pero si lo hacemos con más conciencia y si lo hacemos colectivamente es una herramienta fantástica pensar en generar menos desperdicio de alimentos mejores relaciones con los productores o con las personas que nos venden los mercados locales que tenemos entender que en otros países están desapareciendo y como nosotros desde nuestro ejercicio de consumidores podemos fortalecer esto evitar que esto cambie en nuestro país es muy valioso para la cultura del país y de verdad que podamos incentivarlo simplemente desde ese consumo más consciente ahora ahora conversamos con Sofía Rebollo del movimiento de Slow Food de la Paz recordemos que Slow en inglés significa lento y food significa comida entonces estamos hablando de forma literal de comida lenta hola Sofía ¿qué significa este lema? ¿por qué es importante la comida lenta? ¿y qué acciones están desarrollando para promover esta filosofía? dado como se ha ido moviendo el mundo en estos últimos años creo que desde la revolución industrial hemos desarrollado esta idea de que las cosas tienen que ser rápidas y cómodas ¿no? porque estábamos ocupados haciendo otras cosas entonces el que más ha sufrido en este proceso creo que ha sido el alimento ¿no? que hemos dejado de cuestionar de dónde viene qué impacto tiene en nuestro cuerpo qué impacto tiene en el medio ambiente qué impacto tiene en las comunidades productoras nos hemos ido más para este alimento de comida rápida ¿no? te sacia pero no te alimenta no conserva sabores y saberes ancestrales apoyamos el tema de alimentación consciente también la soberanía alimentaria tiene que apoyar mucho la producción local la producción de alimentos de temporada cientos de variedades de papa pero consumimos dos o tres y lo triste de eso es que inevitablemente si algo no se consume no se produce entonces por tanto se pierde nuestra alimentación está muy basada en carbohidratos y carne entonces si nos centramos en el tipo de vegetales que comemos usualmente se resumen a lechuga cebolla tomate siendo que también hay una variedad inmensa en esa área todos estos temas estas problemáticas que te estoy comentando son temas que Slow Food trata de trabajar y llevar conciencia a la gente informando antes de la pandemia usualmente hacíamos más activismo callejero y ahora a raíz de la pandemia hemos comenzado a hacer unos conversatorios que están subidos todos en nuestra página Slow Food en el Facebook ¿Cómo los consumidores pueden sumarse a ese tipo de movimientos? ¿Con quiénes trabajan actualmente? Slow Food ha nacido hace menos de 10 años en Bolivia pero como no es una ONG o un trabajo es voluntariado entonces pueden hacer donde uno quiera trabajar el sueño es que uno no tenga que trabajar en temas de alimentación desde tu posición como consumidor puedas hacer un cambio ¿no? porque ese no es un movimiento gastronómico es un movimiento por la alimentación y en todo caso tenemos aliados creo que uno de los más importantes es el ecotambo que es un mercado agroecológico que se centra mucho en la producción consciente de temporada y a pequeña escala con pago justo hacia los agricultores utilizando semillas orgánicas que el proceso también sea orgánico y la conexión hasta el consumidor también sea más consciente y educativa ¿no? y no solamente haya este intercambio de plata por un producto o un servicio pero no sepas todo lo que pasa por detrás para despedirnos Sofía ¿qué reflexiones finales nos dejas como consumidores? uno puede realizar acciones desde la posición en la que está por supuesto son bienvenidos a trabajar con nosotros porque este es un movimiento abierto pero nosotros como consumidores tenemos que estar conscientes que orientamos a donde se mueve el mercado tenemos poder ¿no? con el dinero donde gastamos nuestro dinero inevitablemente eso crece y perdura orientamos el mercado y la producción a través de nuestras compras entonces al adquirir conciencia de este proceso asumimos también responsabilidades y el consumo se convierte en parte del acto de producción nos convertimos en coproductores sabemos que por temas de estilo de vida muchas veces precio siempre nos vamos a lo más cómodo a lo más barato pero un argumento que se utiliza es que uno al final está comiendo salud este pequeño precio o incomodidad tomar más tiempo de ver qué como dónde como dónde compro a la larga es más beneficioso porque te vas a ahorrar en doctor en preocupación en salud les invitamos a formar parte del grupo impulsor eco consumo ya sea con su participación presencial y acciones colaborativas concretas de forma particular o grupal hasta que pase la pandemia estamos manteniéndonos en contacto por nuestro grupo de whatsapp compartiendo materiales y reflexionando sobre diversos temas de coyuntura y muy pronto estaremos retomando actividades presenciales para seguir con este sueño que es que los cochabambinos cada vez nos alimentemos más saludablemente y con alimentos ecológicos también pueden unirse a nuestro grupo de facebook buscándonos como somos eco consumo bolivia de esta forma llegamos al final de este programa agradecemos al grupo de trabajo de cambio climático y justicia de cochabamba por permitirnos llegar hasta sus familias con información sobre producción ecológica familiar desarrollo rural sostenible consumo responsable justicia climática entre otros les esperamos en otro programa más el siguiente sábado en este mismo espacio radial hasta la próxima Aptapi de saberes construyendo alternativas es un programa en Radio Sepra auspiciado por el grupo de trabajo cambio climático y justicia cochabamba participan sus miembros agricolandes alerta verde asociación de organizaciones y productores ecológicos de Bolivia centro de estudios superiores ciudadanía y nos of causai juntos seguimos construyendo alternativas Aptapi de saberes construyendo alternativas inicio de la tanda publicitaria aquí en Sepra Mira a ver José siguen echando basura al río y hasta ahora no tenemos agua potable y tenemos que seguir tomando el agua del río ni para regar a nuestras tierras sirve porque está llena de basura A eso ya hemos hablado con el dirigente de la zona los canales ya no son de agua sino de lodo con basura y nuestras verduras ya no quieren en el mercado ¿Qué podemos hacer? Si tienes problemas con la contaminación de ríos y el agua no es limpia para regar tus chacras acude al juzgado agroambiental más cercano los jueces atenderán tu demanda para prevenir la contaminación o establecer responsabilidad ambiental por daños al agua al medio ambiente y atentados contra la fauna o la flora comunícate a la línea de información setenta y uno diecisiete noventa y siete noventa y seis solucionar este problema depende de ti tienes derecho a un ambiente sano y protegido tribunal agroambiental promoviendo justicia ambiental para mejorar la vida de nuestros hijos tú eres y nuestra razón de existir por ello somos los primeros en darte el beneficio del cincuenta y cinco por ciento de descuento en tu servicio de telefonía básica cada vez más beneficios para ti con Teco eres tú aplicable para el periodo septiembre a diciembre dos mil veinte esta empresa está regulada y fiscalizada por la PT fin de la tanda publicitaria continuamos con la programación de Sepra otra vez agradecimientos a todos los que lucharon en el exterior por nosotros atentamente Mario desde Cochabamba gracias a Mario a la línea del siete quince cincuenta y uno ciento treinta y cuatro buenos días compañeros les escribo desde Mar del Plata Argentina eh parece que estoy blocado en el whatsapp de en Radio Madres dice por favor avísenles no puedo comunicarme dice Omar Enríquez eh otro mensaje que llega hola buenos días de Radio Sepra qué bueno su programa contentos por recuperar nuestra democracia también quiero saber dónde estará el sicario Murillo dice estoy escuchando el trópico cochabambino me llamo Juan Herbas del sindicato Villa Lagunillas buen día Radio Sepra en especial a Ronald Corini por el gran trabajo que realizó en estos once meses donde cada mañana comentaba y analizaba la información todas las mañanas gracias a don Héctor Monzón desde la ciudad de El Alto todas las voces Pablo Sixto saludos desde Sao Paulo, Brasil felicidades por la transmisión que realizan desde Bolivia aquí los bolivianos estamos a la expectativa de la posesión de nuestro hermano Luis Arce Catacora y David Choctihuanca y esperamos la vuelta de nuestro hermano Evo Morales a Bolivia gracias Jallaya América Jallaya la libertad dice Sixto qué tremendo ese WhatsApp de Radio Sepra los mensajes maravillosos emotivos reitero el número de WhatsApp los hermanos de Argentina de cualquier parte del mundo nos pueden escribir también a este número de WhatsApp el código de ingreso es ciclo más quinientos noventa y uno setecientos quince cincuenta y uno ciento treinta y cuatro ahí escríbanos de cualquier parte del mundo y te cuento que en el Facebook Live de Causachuncoca también hay mensajes y estamos batiendo récord en audiencia en lugares te cuento en lugares nos mandan un saludo desde Córdoba capital argentina Sofía Corrales dice saludos hermanos de la patria grande desde Oruro Oruro Lidia Mamani nos manda un saludo dice los asesinos de la derecha deben ser procesados hay otros mensajes desde Alemania Colonia no me creías vos que nos escuchaban la verdad que no yo decía en Latinoamérica solamente en Latinoamérica hay gente que no nos creía pero decíamos es un programa latinoamericano bueno saludos Rosmín Dargote desde Alemania Colonia dice ganamos Jallaya Bolivia otro oyente Juan Chalco desde Brasil que buen programa somos millones que ganamos Cristina Canaza desde Argentina para toda mi querida Bolivia viva la patria grande compañeros dice Mayra Mabel López no nos dice desde donde Rodolfo Glass nos escribe desde San Pablo Brasil hermano presidente Luis Arce adelante siga el programa todas las voces Rodolfo Glass también dice Sixto Valdés saludos fuertes abrazos desde la distancia nos escuchan en Villa Celina Buenos Aires Argentina saludos a Jessica Nelly Quispe bueno así está te parece vamos con Pablo Vín superando algunas dificultades técnicas intentaremos nos dimos modos por otra vía intentaremos Pablo Ovín compañero del primer programa compañero argentino de la radio de las madres de Plaza de Mayo AM530 hola Pablo como estás mil disculpas por no haber podido conectarnos tan rápido te mandamos un gran abrazo acá Ronald Corini y Sixto Valdés hola Sixto hola Ronald que tal el buen día acá estamos en la 530 en los estudios de la radio de las madres de Plaza de Mayo muy contentos también muy emocionados siguiendo el programa más allá algunas pequeñas dificultades bueno estamos teniendo al aire este duplex con La Paz en estas jornadas tan especiales y muy contentos acá también nuestros oyentes de estarte escuchando nuestros oyentes de Argentina digo de estarte escuchando desde allá desde el corazón desde el epicentro de estos sucesos históricos te escucho muy bien Pablo te escucho muy bien así que primero ¿cómo percibes lo que va a ocurrir en Bolivia? ¿qué se siente en Argentina? Argentina jugó un rol muy importante primero no reconoció al gobierno de facto de Yanine Áñez segundo dio refugio a Evo Morales pese a las críticas de la derecha tercero Argentina ahora a través del presidente Alberto Fernández en la mañana de lunes le hará una despedida a Evo Morales en la frontera ahí en la Quiaca se nota realmente un hermanamiento grande entre Argentina y Bolivia que no es reciente el primer presidente argentino Cornelio Saavedra boliviano Potosino por si acaso la primera general de América Latina fue Juana Zurduy quien le otorgó ese título quien la ascendió Argentina y podemos hablar más de esa histórica relación Pablo entre Argentina y Bolivia ¿pasó algo con el retorno? bueno me parece que se cortó la comunicación pero bueno ahí estamos también mientras recuperamos el contacto con Argentina damos cuenta de estos mensajes que siguen llegando a la línea del siete quince cincuenta y uno ciento treinta y cuatro acá en La Paz Bolivia hablamos con estamos del lado correcto de la historia Lucho y David son la esperanza Evo Eslesensi líder de los humildes Freddy de Pacata Cochabamba gracias Freddy hasta la victoria compañeros saludos desde Chaki Potosí atentamente Miguel Mollo gracias a Miguel Mollo damos cuenta hola buenos días saludos desde Mendoza Argentina mensaje de voz que llega acá a la radio damos cuenta de este mensaje a ver mientras recuperamos el contacto con Argentina a ver que nos dicen mensaje de audio también llega generalmente no nos podemos transmitir pero si usted puede Ronald adelante bueno pero los mensajes de texto siguen llegando de todo el país y ya lo decía no solamente desde Bolivia dice felicidades Radio Sepra junto a grandes periodistas de renombre que sobresalieron con información real en gobierno de facto queriendo acallar la voz de un pueblo gracias a todas las radios comunitarias especialmente a Sepra Satellital que viva la democracia Sixto Valdés cuando en Radio Sepra dice habrá que habrá que negociar su pase para que estemos acá en Sepra Sixto bueno no hay ningún problema uno no sabe que le depara la vida y estamos acá mira y en las próximas horas me trasladaré a Villazón para poder cubrir también el evento los tres días de esa caravana hay una gran expectativa de medios internacionales y medios bolivianos estimo que por lo menos unos trescientos medios van a cubrir la caravana de Evo Morales entre Villazón y Chimoré vos que conoces tanto has recorrido todo el país entiendo que casi ya todo está asfaltado todo está asfaltado esa es una de las cosas también que influyó también en el pueblo boliviano cuando regiones simplemente la de la doble vía La Paz-Oruro y esta región también conecta con Potosí todo asfaltado esa es la ventaja uno de pronto antes tenía que ir a Oruro Potosí Potosí Hoy de pronto puede ir directamente a Estoyuni y conocer la perla salada en nuestro país desde Radio Integración Boliviana de la Plata retransmitiendo como todos los sábados todas las voces un saludo revolucionario para todos y todas volvimos y somos millones dice este mensaje que llega al siete quince cincuenta y uno ciento treinta y cuatro damos cuenta de este otro mensaje desde la ciudad de La Paz Arturo Ontiveros dice felicidades a Sixto Valdés lo recordamos como un gran comunicador ahora felicidades también a Radio Sepra espero escucharlo muy pronto a Sixto dice en la radio claro que sí vamos a negociar el pase habrá que ver si la FIFA bueno nos permite contar con la presencia de Sixto Valdés Hola Radio Causachuncoca buenos días a distancia saludos hermano Evo sigan adelante hermano Evo con democracia atentamente Flor desde la provincia Esteban Arce desde Tarata gracias a Tarata buenos días en memoria del líder Orlando Gutiérrez la juventud en pie de lucha en defensa de la democracia saludos desde la zona sub de Cochabamba Lamón Comunidad Buena Vista atentamente Walter Flores bueno no es el técnico del Bolívar no debe ser un homónimo y este último mensaje que dice un saludo cordial a Sixto Valdés escucharlo de mucho tiempo da cuenta de su voz dice no ha perdido el timbre siempre en defensa de nuestra querida Bolivia también a Ronald por su interesa en el trabajo periodístico en beneficio del pueblo Jallal y hermanos periodistas les escribe Wilfredo Tola desde BH Sixto bueno vamos a escuchar música voy a dejar así que elijas vos Ronald Corini como como anfitrión libertad era un azul un argentino Piero para el pueblo lo que es del pueblo que además canta con su guitarra el nuevo presidente de Bolivia Lucho Arce con los mineros cantó ¿no? él canta él toca guitarra y te cuento que Alberto Fernández el presidente argentino también toca guitarra hay cierta coincidencia esta noche cena Alberto Fernández con Luis Arce por si acaso acá en La Paz la cena por si acaso esta canción se volvió un ícono de todo lo que fue la campaña y más allá del recorrido que hacía Luis Arce Catacore y David Choquehuanca la gente en las calles en las plazas los jóvenes que acostumbran a tocar guitarreada pues hacían eco de esta canción para el pueblo lo que es del pueblo luego estamos con la pausa y luego seguimos desde La Paz Bolivia junto a Sixto Valdés todas las voces acá en la ocho noventa y dos frecuencia modulada Sepra La Paz Radio Causa Chincoca otros medios más que se suman Sixto vamos a la pausa con la música libertad libertad era un asunto mal manejado por tres libertad era almirante general o brigadier para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación comer bien era muy raro comer poco era normal comer era subversivo para el señor militar para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación eran actos de violencia la alegría popular el pueblo el pueblo tiene paciencia dijo un señor general para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación liberación estudiar era pecado clandestino era saber porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación prohibiremos la esperanza y prohibido esta nacer no será mucho almirante faltaba más coronel para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación y al país lo remataron y lo remataron los partieron los partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación liberación y ahora el pueblo y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada debe ser para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación inicio de la tanda publicitaria aquí en CEPRA ese sonido representa los diferentes tipos de violencia que un hombre ejerce contra una mujer ¿por qué mejor no cambiar los golpes y sustituirlos por amor y respeto los golpes no imponen autoridad solo causan dolor en el alma de esos que nunca se borran decide hoy un futuro de respeto junto a tus seres queridos es un mensaje de CEPRA Atención jóvenes y señoritas de La Paz y El Alto el Centro de Formación y Capacitación Superior Hacha Marca convoca a participar del curso de preparación física y teórica para examen de ingreso a instituciones policiales o militares según respecto modalidad presencial con todas las medidas de bioseguridad entrenamiento físico militar entrenamiento físico policial materia de psicotécnico conocimientos generales orientación vocacional militar y policial con docentes expertos en cada especialidad inicio este catorce de octubre infórmate sin compromiso en Hacha Marca celulares seis treinta y seis treinta y cinco ocho cincuenta y siete seis ochenta y uno cuarenta y ocho quinientos tres ceja del alto La Paz Si busca movilidades de calidad y con el mejor confort no busques más en General Automotos G-A-S-R-N La Paz Juntamos en un amplio parque automotor donde podrá encontrar minibuses vagonetas y camionetas con la mejor calidad y accesibilidad del mercado en las líneas Briganz Jinbei Shinarai S-W-M y Susu de tres y pocos de la marca Glavio con los precios más bajos del mercado al contado crédito en gato y crédito en gario venga y visite nuestras oficinas estamos ubicados en la ciudad del alto avenida Juan Pablo Segundos número veintiocho ochenta y seis frente a la fuerza aérea precio y caminar solo en General Automotors G-A-S-R-L La Paz con el respaldo de Villas Auto Todas las voces Radio Sepra es el centro emisor estamos por AM quinientos treinta la radio de las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires Radio Causachun Coca en Cochabamba además muchísimas emisoras en América Latina en Europa que nos están siguiendo estamos ya en línea en contacto con el ex canciller del estado plurinacional y ex embajador ante la OEA Diego Pari aquí le damos un gran saludo un gran abrazo latinoamericano Diego muy buenos días bienvenido al programa muy buenos días Ixto buenos días a todos los oyentes de Radio Sepra Ronald pues un honor poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir Radio Sepra y todas las radios que nos escuchan en Buenos Aires que nos escuchan en Cochabamba Causachuncoca creo que este momento es un momento de alegría un momento de fortaleza para nuestro país y pues muy agradecidos con todas las radios que siempre han estado acompañando a nuestro proceso que siempre han estado acompañando nuestro proyecto político Acá junto a Ronald queremos preguntarle Ronald compartiendo el micrófono las preguntas el diálogo Así es Diego bienvenido a todas las voces esta vez desde Sepra Satelital ¿Qué señal se deja Diego en función prácticamente este último día del gobierno transitorio y lo que va a pasar mañana a nivel internacional con los respaldos de otros países la presencia de delegaciones y sobre todo la señal que se deja para Latinoamérica Diego Pues yo creo que lo primero que debemos destacar es que el día de hoy el país respira en tranquilidad respira en paz se tiente que la gente en las calles la gente en los diferentes espacios públicos tiente la libertad hemos pasado un año bastante complicado un año bastante difícil donde el gobierno se ha ocupado de perseguir de intimidar el gobierno se ha encargado de prácticamente destruir todo aquello que se había construido en catorce años yo creo que estamos en un momento muy importante un momento histórico que pasamos de un gobierno de facto a un gobierno plenamente democrático que goza de la confianza popular que goza de todo el apoyo del pueblo boliviano y en ese sentido pues es muy importante lo que va a suceder suceder el día de mañana y los países vecinos los países del mundo que van a estar atentos acompañando lo que va a suceder el día de mañana con la posesión de nuestro presidente Luis Arce Catacora es muy importante en ese sentido estimado Ronald pedir al pueblo paseño al pueblo alteño que nos acompañe el día de mañana que pueda acompañar a nuestro presidente para alegrarnos juntos y para de esa manera empezar a reconstruir todo aquello que destruyeron en menos menos de un año pues el pueblo ve con esperanza el futuro el pueblo tiene mucha proyección hacia adelante y creo que lo que toca ahora es empezar a trabajar estamos con Diego Pari ex canciller del estado plurinacional ex embajador ante la OEA de nuestro país Diego ¿cómo está ese espíritu de Lucho Arce de David Choquehuanca? ayer han tenido una ceremonia en Tijuana donde han recibido la energía de la Pachamama del sol ¿cómo está ese espíritu? no ha sido fácil que lleguen a ellos ha sido un proceso electoral muy difícil mucha persecución mucha difamación muchos juicios el lofer famoso tuvieron que soportar aquello inclusive a sus familias Diego ¿cómo los ve? ¿cómo lo siente al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente Bolivia? pues el día de ayer han tenido la oportunidad de recibir toda la energía de nuestra Pachamama de nuestra tierra toda la fuerza de nuestro pueblo y creo que vemos a un presidente que se encuentra con toda esa fuerza necesaria para poder impulsar estos cinco años estos próximos cinco años de gestión un vicepresidente que ha estado constantemente acompañando a nuestro presidente creo que es un gran momento para el país ambos tienen la capacidad tienen la experiencia necesaria para poder sacar adelante este momento de crisis económica momento de crisis social crisis sanitaria que está viviendo el país pero creo que con todo el acompañamiento que les va a dar el pueblo con todo ese apoyo que van a lograr se va a salir adelante vamos a salir adelante y en pocos años Bolivia nuevamente estará en los mejores niveles de crecimiento económico seguirá siendo uno de los países más destacados en cuanto a los avances sociales y pues a nuestra juventud a nuestra niñez a nuestro pueblo le espera un futuro prometedor Diego si bien un futuro prometedor hablamos de reconstruir Bolivia que básicamente está en esa línea el gobierno de Arce y David ¿qué lectura están haciendo de lo que viene ocurriendo en Santa Cruz en Cochabamba el comité cívico cruceño la unión juvenil cruceñista la resistencia juvenil cochala Diego hay hay grupos hay ciertos grupos parte de la derecha boliviana radical que obviamente no acepta los resultados de las elecciones que intenta desconocer ese apoyo contundente que ha logrado el movimiento al socialismo estamos seguros y que la diferencia hubiera sido de uno dos tres puntos que prácticamente hubiesen desconocido el resultado pero como como el resultado ha sido tan contundente y el pueblo boliviano es tan sabio y ha dado una diferencia de más de veinticinco puntos al movimiento al socialismo y ha dado un respaldo una confianza plena a nuestro presidente Luis Arce Catacora y obviamente que estos grupos intentarán desestabilizar intentarán desconocer los resultados son grupos antidemocráticos son grupos que no creen en la democracia no creen en la institucionalidad democrática y da pena y nos da vergüenza que estos grupos estén llamando al levantamiento de las fuerzas armadas al amotinamiento de la policía y y nos y vemos con satisfacción que la policía ya haya hecho su pronunciamiento que las fuerzas armadas se haya pronunciado de que van a trabajar con el gobierno elegido por el pueblo con el gobierno que ha sido legítimamente votado en las elecciones y esa es una señal de respeto a la institucionalidad yo creo que prácticamente todos los sectores se están organizando todos los sectores se están prácticamente están respondiendo a lo que establece nuestra constitución eso es muy positivo y estos grupos están quedando pues al margen son grupos que tienen intereses particulares propios grupos antidemocráticos que serán vencidos por la fuerza del pueblo por por la por el sentimiento mayoritario de los bolivianos y las bolivianas don diogo pari finalmente como ve el futuro en la oea hace poquito hemos hablado con carlos raimundi que es el embajador argentino ante la oea y él comentaba que bueno ahora se espera con 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 mucha expectativa un verdadero embajador legítimo legal para que vaya a defender no solo la verdad sino construir una patria grande latinoamericana y que la oea no sea rey de los estados unidos que que no esté al capricho de de del imperio norteamericano cómo construyó aquello después además del resultado electoral en bolivia que tapó la boca al magro tapó la boca a su comisión de observadores que construyó un relato que sirvió para dar un golpe de estado para interrumpir un mandato pero además para robarle la elección ganada a evo morales y vivir un gobierno durante casi un año de destrucción nacional cómo ve esa perspectiva pues el país no puede no puede regalar sus espacios bolivia ha sido uno de los países fundadores de la organización de los estados americanos bolivia ha tenido en la última década un importante protagonismo dentro de los diferentes organismos internacionales y vamos a bolivia va a retornar a la OEA para hacer respetar sus derechos para hacer escuchar su voz la voz del pueblo boliviano no podemos aceptar que un secretario general como como Luis Almagro haya mellado la dignidad de un pueblo haya dañado la democracia haya perjudicado el desarrollo del país y hoy pues el próximo representante que vaya a la organización de las Naciones Unidas tendrá que ir con una posición firme para recuperar el derecho que tienen los estados miembros los estados miembros son los son los dueños son los fundadores son los creadores son los que mantienen a la organización de los estados americanos y en ese sentido Bolivia irá a liderar a liderizar un proceso de recuperación de la OEA en favor de los países y no en favor solamente de un secretario general que responde a intereses muy particulares hegemónicos del gobierno de los Estados Unidos última pregunta han habido algunos intentos para querer seguir marchando los resultados electorales ya contundentes algo que ya está oleado y sacramentado una vocal que manda una carta a la OE había cancillería se intenta decir que hubo frade después se corrigen ¿cómo vio este último intento que se mediatizó muchísimo ayer y un poco el día anterior? Pues ese es el último pataleo de la derecha boliviana intentando deslegitimar un resultado contundente pero creo que lo que la vocal Canedo ha hecho es lanzar fuertes acusaciones primero contra sus colegas y segundo contra el proceso electoral yo creo que los mismos miembros del tribunal supremo electoral ya tendrán que hacer las aclaraciones correspondientes hemos conocido que el presidente del tribunal electoral ha salido a hacer un pronunciamiento pero más allá de ese pronunciamiento creo que se tienen que aclarar las cosas y se tienen que hacer responsable cada uno de los miembros por los pronunciamientos que han sacado no se puede intentar desacreditar un proceso electoral de esta manera y creo que las autoridades llamadas por la justicia boliviana llamadas de acuerdo a la constitución tienen que hacerse cargo de este asunto Diego Paria en el contacto con todas las voces desde la ciudad de La Paz a Bolivia Diego gracias por ese contacto mañana estaremos al pendiente también de la actividad que desarrolle el presidente electo junto al vicepresidente y bueno todo lo que va a ser la asunción al mando presidencial gracias Diego muchas gracias Ronald muchas gracias Sixto pues un placer haber estado en el programa y pues invitar a todos los bolivianos las bolivianas a los salteños a los paseños acompañar el día de mañana nuestro presidente Luis Arce Catacora su posesión y su juramentación mañana será un gran día y empieza un nuevo tiempo para nuestro país un tiempo de alegría de felicidad un tiempo de reencuentro entre todas y todos muchas gracias muy buenos días ahí está Diego Pari en todas las voces desde la ciudad de La Paz todas las voces estamos transmitiendo desde La Paz Radio Sepra FM ochenta y nueve punto dos más de cuarenta radios que toman cadena en territorio nacional junto a Causa Chuncoca que también tiene otras cuarenta radios que que toman la señal AM quinientos treinta en Buenos Aires la radio de las madres de Plaza de Mayo hay muchísimas emisoras en todo el territorio nacional con esta señal ahora vamos a tomar contacto con José Pertierra desde Washington Estados Unidos él es abogado analista famoso a nivel mundial y siempre ha estado participando de nuestro programa José Pertierra tiene un análisis muy profundo muy muy real de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos qué palabra tiene José Pertierra primero cómo nos está recibiendo primera vez que lo entrevistamos desde La Paz Bolivia este programa a propósito de la asunción de Lucho Alce y de David Choquehuanca este domingo José Pertierra aquí Sixto Valdés Ronald Corini desde La Paz Pablo Vindes de Buenos Aires bueno muchas gracias por invitarme un gusto estar con ustedes y felicidades a Bolivia por esta gran victoria que han tenido y la patria grande sigue avanzando ya fue derrotado Trump usted hizo importantes análisis antes de las elecciones usted era un poco escéptico con el triunfo de Biden yo le había indicado que había más perspectivas en esa línea que la esperanza en América Latina era la derrota de Trump un presidente que ha hecho tanto daño a América Latina y a Bolivia particularmente bueno Sixto el resultado aquí es conocido pero no cantado Biden está ganando en estos momentos más de cuatro millones de votos y es un margen que se va a aumentar mucho más en los próximos días pero en Estados Unidos el voto popular nacional no importa los presidentes se eligen por el voto del colegio electoral como hemos dicho en otras ocasiones en este programa que ese es un sistema anticuado diseñado para frustrar la voluntad de la mayoría cada uno de los 50 estados tiene asignado cierta cantidad de votos en el colegio electoral eso le da ventaja a los estados menos poblados por ejemplo un Montana que tiene muy poquita gente puede decir cuatro cowboys y una vaca pero tiene tres votos en el colegio electoral entonces es más grande de lo que merita para ganar la presidencia tiene que ganar 270 votos del colegio electoral Biden en estos momentos tiene 253 pero está ganando en cuatro estados claves en Georgia que tiene 16 puntos en el colegio electoral tiene una ventaja de 7248 votos en Pennsylvania que tiene 20 puntos oye y se llama de 75 si gana Pennsylvania cierre el libro porque ahí se acabó ya 20 más 253 que tiene lo pone en 273 suficiente para ser presidente ahí está ganando por una ventaja de casi 30.000 votos y eso va aumentando en Nevada que tiene 6 puntos en el colegio electoral por 22.657 votos y en Arizona que tiene 11 puntos en el colegio electoral por casi 30.000 votos la trayectoria en esos cuatro estados es que Biden seguirá ampliando su ventaja porque los votos que están contando ahora son los que fueron recibidos por correo y el partido demócrata y Biden le dijo a la gente que debido a la pandemia debían votar por correo y Trump le dijo a su gente que voten en persona y esos son los votos que contaron primero y por eso ahora está llegando esa hemorragia de votos para Biden esto es irreversible bye bye Trump Biden es el presidente electo de Estados Unidos pero al mismo tiempo que te digo eso te digo que sí Trump fue derrotado pero no el trumpismo 70 millones de estadounidenses 70 millones votaron por el fascismo el racismo y la xenofobia además votaron contra la ciencia no solamente contra la ciencia sobre el cambio climático sino también contra las medidas que la ciencia nos dice que tenemos que tomar para protegernos del COVID ayer solamente ayer reportó a Estados Unidos 120 mil casos de coronavirus mil muertos en un solo día en este país es un país que ya tiene 220 mil muertos por el coronavirus esto es un récord los Estados Unidos quieren ser siempre el número uno en las olimpiadas en todo bueno es el número uno en coronavirus la Casa Blanca misma reconoció anoche en la madrugada que el jefe de despacho de Trump Mark Meadows tiene coronavirus y cuatro personas más también tuvieron un evento ahí de transmisión local y han contaminado medio mundo al paso que vamos yo creo que pronto habrá más coronavirus en la Casa Blanca que en Cuba la victoria de Trump se debe en gran medida a la pandemia porque hay mucha gente que está muy decepcionada con la manera en que este gobierno ha manejado la pandemia pero también por los negros y por las mujeres lastimosamente los cubanos de Miami lo apoyaron como nunca habían apoyado a un candidato en Estados Unidos se dice que 70% de los cubanos de Miami votaron por él eso se explica en gran parte por el deseo de mucha de esta gente de asimilarse a la sociedad en que viven y confunden a veces Miami y el barrio Hayalía con Estados Unidos y si tú manejas por Hayalía tú ves más banderas americanas ahí que en Washington en Washington las banderas que tú ves son las banderas de la ciudad de Washington las banderas del movimiento gay y las banderas del Black Lives Matter pero en Miami ves mucha bandera americana quieren ellos asimilarse a esa sociedad diríamos que son en Puerto Rico dirían que son pitillanquis hay un cineasta estadounidense Spike Lee que le decía wanna be one to be lo que quieren ser lo que no son quieren ser gringos pero déjame un momentico reflexionar sobre una cosa muy importante para América Latina yo veo desafortunadamente muchos de mis amigos y compañeros y compañeras en América Latina que me dicen que Biden y Trump son dos caras de la misma moneda y yo comprendo que el neoliberalismo ha hecho mucho daño en América Latina que no necesariamente representan a los trabajadores que los empresarios y los banqueros son los que controlan ese país todo eso es verdad pero esta es una batalla contra el fascismo y al fascismo no se le puede ceder como decía el Che ni un tantito así Pinochet y si lo comparas con cualquier presidente de la democracia cristiana en Chile no es igual con lo malo que sea el presidente de la democracia cristiana cristiana en Chile no era Pinochet y si comparas a Hitler con los líderes de la República de la República en Alemania no hay comparación sino pregúntale a los familiares de los 6 millones judíos como a todos Hitler aquí hemos visto niños enjaulados y secuestrados de sus padres hay más de 600 niños que todavía esta gente no han podido empatar otra vez con los padres que han deportado o sea niños secuestrados por el régimen de Trump las personas que piden asilo han tenido gracias a Trump que esperar en México o en Centroamérica meses por la decisión de sus casos en campos de refugiados muy peligrosos en esos países Estados Unidos se han retirado los acuerdos de París el calentamiento global está incrementando mientras que el régimen de Trump incrementa el uso del petróleo y del carbón desmantela reglamentos que protegen el medio ambiente el racismo está institucionalizado en este país intervenciones agresivas en América Latina por ejemplo en Bolivia en Venezuela el deseo de estrangular a Cuba para causar hambruna en la isla eso es fascismo y hay que luchar contra el fascismo no son dos caras de la misma moneda lo que existe hay un individuo que hay que combatir Biden en sus ideas del excepcionalismo gringo ese pero el otro es un fascista que con violencia quiere imponer a los Estados Unidos en América Latina y en Estados Unidos y su presencia en Estados Unidos ha inspirado a otros líderes fascistas y fascistores en el mundo incluyendo Bolsonaro en Brasil por ahora la estrategia del litigio de Trump no está brindando frutos en los primeros intentos que han sido frustrados por los jueces algunas analistas dicen que el objetivo de esta demanda sin respuesta por la campaña de Trump no es ganarlas sino provocar dudas sobre la integridad del proceso electoral y sembrar caos en el país en otras palabras hacerle la vida de un yogur a Biden para restarle legitimidad a su presidencia para que las 70 millones de personas que votaron por Trump piensen que Biden ganó la presidencia por fraude la buena noticia es que pronto no solamente Trump tiene que desalojar la Casa Blanca pero también todo su elenco los que no están presos ya y hay unos cuantos presos van a tener que irse incluyendo el fiscal general Bill Barr el yerno Kushner la esposa Malaria Trump la hija Avianca Trump eso es la buena noticia y vendrá un nuevo elenco y la tarea de la izquierda en Estados Unidos y en el mundo es asegurarse que Biden cumpla con los deseos de los trabajadores los negros las mujeres en este país que lo impulsaron a la victoria y por último déjame decirte uno de los lugares más significativos que ha ganado Biden es Georgia y para los que no saben lo que es Georgia Georgia es la cuna de la confederación sureña de la guerra civil donde los esclavos resolvían la economía a los blancos del sur recogiendo algodón que aquí le llaman picking picking cotton quiere decir recoger algodón pero picking aparte de recoger quiere decir escoger y había un líder de los derechos civiles muy cercano Martin Luther King John Lewis congresista que ya murió que dijo en vez de estar picking cotton estamos ahora picking presidents en vez de estar recogiendo algodón estamos escogiendo presidentes y el voto de los negros en Georgia fue el que le entregó el estado a Biden y ese mensaje yo creo que le tiene que llegar a Biden y hay que presionarlo hay que trabajar con él y presionarlo para que cumpla con los deseos de la gente que le dio la Casa Blanca bueno muchísimas gracias a José Pertierra desde Washington Estados Unidos haciendo el análisis sobre este triunfo ya del demócrata Biden y la derrota de Trump hasta pronto José un gran abrazo desde La Paz Bolivia un gran abrazo para ustedes felicidades a la Pachamama ahí todas las voces también el análisis de algo importante que Trump tiene que abandonar la Casa Blanca como Áñez ya está abandonando aquí la Casa en San Jorge y el Palacio Quemado a esto también se suma los discursos que se manejaron hay fraudes se adelantan buscan hallarle la quinta rueda al carro pero bueno lo que sí queda claro al igual que en Bolivia el pueblo estadounidense ha sabido decidir y bueno prácticamente un nuevo inquilino estará en la Casa Blanca Breve pausa publicitaria de nuestras emisoras tanto acá en La Paz como en Argentina en Cochabamba en el Trópico y estaremos regresando con Freddy Bobarín que es de la transmisión presidencial hablaremos los últimos detalles de los actos de este domingo cuando asumen la presidencia y vicepresidencia Lucho Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo Breve pausa todas las voces ya regresan todas las voces inicio de la tanda publicitaria aquí en CEPRA paciencia no hay que dejarse dominar por los nervios y el mal humor cuando el tráfico o los otros conductores interfieren en nuestra propia conducción En Caranavi La Paz Radio Café ochenta y nueve punto cinco ochenta y nueve punto cinco es CEPRA Satellital en Caranavi es hermosa el lugar donde nací tu voz tu testimonio tu sentir serán parte del programa Bronca Ciudadana un espacio en la radio donde tu opinión cuenta tu análisis vale y sobre todo tu voz se escucha de lunes a viernes a las once treinta y a las veinte treinta por Radio CEPRA ochenta y nueve punto dos Bozimex es una empresa dedicada a la importación distribución y venta de bicicletas de origen estadounidense Bozimex con más de cuatro años en el mercado Bozimex tenemos bicicletas y las marcas más informadas del mercado americano como ser Wifi Mongoose String Kent y otros Bozimex además tenemos bicicletas montañeras Zuteras BMX y bicicletas para niños Bozimex nos encontramos ubicados en la feria diecisiete julio calle Alberto Montaño número doscientos cincuenta y nueve entre avenida Juan Pablo II y calle Beltrán frente a la primera brigada aérea Bozimex importadora de bicicletas americanas El Ceibo te desea que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje que tu sonrisa sea el mejor regalo que tu felicidad sea nuestro mayor anhelo disfruta la navidad en familia lleno de mucha paz y alegría con los mejores panetones El Ceibo y busca dentro de la caja nuestro delicioso chocolate de cocina feliz navidad panetones El Ceibo naturalmente el mejor chocolate para ti si busca movilidades de calidad y con el mejor confort no busques más en general automotos G A S la paz la paz damos un amplio parque automotor donde podrá encontrar minibuces vagonetas y camionetas con la mejor calidad y accesibilidad del mercado en las líneas Brigance, Jinbei, Shinerai SDWM Isuzu, The Kers y mocos de la marca Gladio con los precios más bajos del mercado al contado crédito en gato y crédito bancario venga y visite nuestras oficinas estamos ubicados en la ciudad del alto, avenida Juan Pablo Segundos, número veintiocho ochenta y seis, frente a la fuerza aérea, precio y cargar solo en General Automotos, G-A-S-R-L La Paz con el respaldo de Villas Auto Desde las laderas Por calles serpenteantes Entre subidas y bajadas Se escucha Radio Sepra La Paz FM ochenta y nueve punto dos Estás escuchando todas las voces Con Sixto Valdés y Pablo Oí En la quinientos treinta somos nuestra América Somos Radio Somos Radio Todas las voces desde La Paz, Bolivia en vivo este sábado programa que se retransmite en diferido en Buenos Aires por Radio Fuego de Villa Celina y también en Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario Provincia de Santa Fe Argentina Estamos en el aire retero desde La Paz, Bolivia Radio Sepra en FM ochenta y nueve punto dos y tenemos una gran cantidad de mensajes enseguida vamos a estar con Buenos Aires con Pablo Vindes de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo la AM quinientos treinta la Causa Chuncoca y vamos a intentar ya tener conexión con Freddy Bobarín que es el responsable de la comisión de transición pero además es el hombre que está manejando todo lo que comprende la asunción presidencial de Luis Arce la vicepresidencial de David Choquehuanca y ya estamos aquí en línea con Freddy Bobarín le habla Freddy Sixto Valdés Ronald Corini este programa todas las voces que está siendo seguido en toda América Latina y Europa programa número cuarenta y tres cuando comenzamos en Buenos Aires en enero a través de la radio de las Madres de Plaza de Mayo y la Causa Chun buenos días Freddy bienvenido al programa un placer muchísimas gracias por la indicación un saludo a toda tu audiencia y a través también de tu equipo de trabajo a todo el país ¿Cómo están los preparativos? entendemos que este sábado ya han llegado muchísimas delegaciones incluyendo la enviada por Donald Trump el presidente norteamericano para nosotros nos interesa mucho la llegada del presidente de Argentina Alberto Fernández se habló de una cena inclusive entre el presidente electo Luis Arce y el mandatario argentino y mañana prácticamente muy temprano comienzan los actos en la Plaza Murillo y en el Palacio Quemado en la Asamblea Legislativa cuéntenos por favor para todo el mundo cómo va a ser la asunción presidencial Bueno tenemos previsto a las siete de la mañana el inicio de nuestra ceremonia ancestral se va a ofrecer una coa a la Pachamama justamente esto se realizará en medio de zonas autóctonos nuestros amautas nuestros sabios preparan un altar una ofrenda para la Pachamama para nuestra madre tierra bueno es una ceremonia que básicamente lo que ofrenda son semillas semillas que son fuentes de vida fuentes de vida animal vegetal y mineral a las que se evoca para que no falte nada en nuestras vidas se trata de revalorizar rescatar nuestros usos y costumbres nuestros ritos ancestrales y agradecer a nuestras deidades andinas por los bienes recibidos impedir que haya alimento y también abundancia para los próximos cinco años de gobierno ¿Cómo va a estar el sistema de seguridad? sabemos que habrán muchos movimientos sociales organizaciones populares en Bolivia es muy tradicional es parte de nuestra cultura por ejemplo la policía sindical es decir los mismos miembros de los sindicatos de las organizaciones hacen la seguridad ¿Cómo va a estar aquello en la plaza Murillo particularmente? Mira el dispositivo de seguridad está dispuesto por las instituciones del orden llamadas por las de la gente es decir que desde que las altas autoridades de estado y altos dignatarios lleguen a el aeropuerto internacional del alto habrá ya un dispositivo de seguridad que está dispuesto justamente por la policía boliviana tengo entendido que la dirección nacional de personal del comando general de la policía ya ha dispuesto un total de treinta y seis oficiales que estarán destinados a ser los escoltas y a realizar las labores de seguridad personal a cada uno de los militares de estado que nos visitarán el día de domingo ocho en el día de la transmisión de mando presidencial aquí también se ha identificado un perímetro de seguridad que está en los alrededores de la plaza murillo se han identificado las rutas de acceso para nuestros invitados especiales también las cápsulas de transporte presidencial estarán siendo exportadas por estas instituciones del orden lo que tiene que ver ya con la realización del acto protocolar estamos hablando de que habrá una guardia sindical que será compuesta por nuestros ponchos rojos que como ya son quienes pues también brindan la seguridad a nuestro presidente y a nuestro vicepresidente electo en ese entendido todo el dispositivo ya está coordinado simplemente estamos esperando a que estas altas autoridades vayan arribando al territorio nacional estamos con Freddy Bovary aquí compartiendo el programa con nuestro compañero Ronald Corini Freddy Ronald Corini de Radio Sepra La Paz si bien existe el saludo protocolar está previsto algún tipo de reunión bilateral con estos mandatarios con estas representaciones en el caso de Uruguay el canciller uruguayo señalaba que se va a gestionar una próxima reunión entre ambos mandatarios y también el canciller el nuevo canciller boliviano ¿qué otras reuniones bilaterales más estarían previstas Bueno, tenemos el día sábado siete o sea el día de hoy tenemos previstas una serie de reuniones bilaterales ¿no? que se celebrarán entre las diferentes delegaciones que han solicitado estas reuniones a través de una nota verbal que han hecho conocer en la cancillería de Bolivia en ese entendido podemos destacar la más importante se llevará hoy a horas diecinueve el rey Felipe sexto de España se reunirá a horas diecinueve con nuestro presidente electo Luis Arce Catacora esta reunión tendrá una duración aproximada de cuarenta minutos entonces tenemos como te digo una serie de reuniones bilaterales en el marco de esta transmisión de mado presidencial el rey Felipe sexto también aprovechará de reunirse con el presidente de la Argentina Alberto Fernández y con el presidente de Colombia Iván Duque Don Freddy Bovarín y después de la asunción todos los actos protocolares de este domingo que viene hay posibilidades de la posesión del gabinete en domingo en horas de la noche o el lunes tengo información de que todavía están consolidando la lista final del equipo que va a acompañar en la próxima gestión del gobierno esto es una competencia exclusiva del presidente constitucional del estado turinacional de Bolivia entonces en las próximas horas tendremos mayor información al respecto pero creo que es importante hablar de que bueno hemos recuperado la democracia se abre un camino hacia la reconstrucción de una verdadera institución del estado estamos hablando de que tenemos una asamblea plurinacional renovada que representa a diferentes regiones diferentes culturas géneros e inclusive posiciones ideológicas entonces lo que se pretende lo deseable es de que esta nueva asamblea legislativa plurinacional se convierta en el punto de encuentro de todos los bolivianos donde estén reflejadas toda nuestra diversidad pero que esta diversidad lejos de dividirnos sea una punta de lanza para poder generar sinergias y nos permitan a todos arrimar el hombro para poder reconstruir Bolivia y bueno esta asamblea dará inicio a una nueva etapa democrática con enormes desafíos pero también con un claro liderazgo tras la figura de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora nuestro vicepresidente David Choquehuanca Céspedes creo que todo esto efectivamente ha concitado la atención del mundo todos los presidentes que nos vienen a visitar el día domingo ocho es justamente porque realizan un reconocimiento y existe un respaldo internacional a las elecciones que hemos vivido y a sus resultados ¿no? un voto de confianza al pueblo boliviano y bueno se renueva el compromiso internacional con la vía democrática y damos por fin un cierre a la anterior etapa marcada por el golpe de estado esto significa sixto un retorno a la política de las relaciones internacionales abiertas fundamentalmente marcadas por el respeto Freddy Bovarín en todas las voces sixto últimos detalles reuniones bilaterales la organización sectores sociales que llegan la policía también dispuesta en dispositivos de seguridad el tiempo que comienza creo que es importante lo que remarca Freddy es el nuevo Pachacuti es un Hachauru lo que Bolivia empieza a vivir un mozo puncha y vos decías otra frase el camasa la camasa ¿qué es camasa? camasa, energía un nuevo comienzo y esa palabra usa mucho David Choquehuanca así es el camasa que de pronto que habla Aymara es el flamante vicepresidente del estado plurinacional y Freddy trabaja con él así que un gran abrazo Freddy no le quitamos más tiempo sabemos que cientos de medios de comunicación lo están esperando ahí en la plaza Murillo el centro político de Bolivia hasta pronto Freddy muchas gracias por la invitación Sixto y bueno mando un afectuoso Jallaya a todo el pueblo vareloso de Bolivia que ha apostado por la democracia y bueno pues todos podemos festejar este momento histórico el día de mañana hasta pronto pues así que Ronald estamos en esa línea y confirma el encuentro entre Luis Arce y Alberto Fernández justo estoy en línea con Pablo Ovin periodista que hemos tenido problemas en conectarnos pero bueno hemos ido superando porque siempre aprendí nos damos modos aprendí en estos tiempos de revolución boliviana que no solo hay que preocuparnos en la vida no solo hay que preocuparnos no solo hay que lamentarnos hay que ocuparnos hay que buscar soluciones y el pueblo es bien práctico y por eso ha elegido otra vez al movimiento socialismo y ha desechado todas esas teorías o esos relatos esas campañas estrategias de odio de persecución de difamación de miedo por ello nos ocupamos acá para solucionar gracias a Ronald a los compañeros que nos están colaborando acá Ivana Yaviri Alessandro también y allá en la radio de las madres de Plaza de Mayo está Pablo Ovin está Flor Fresa en las redes sociales a Yelen Bruno que siempre han trabajado y seguramente estas entrevistas todos los audios vamos a tener en Radio CUT los que no pudieron escuchar lo pueden volver a oír varias veces si quieren las grabaciones así que que estamos todavía nos falta una hora de programa Pablo Pablo a ver si ahora te escuchamos cómo está la temperatura en Buenos Aires acá en La Paz aunque no creyeras comienza 3, 4 grados pero al mediodía puedes estar con remera con una polerita a esta mañana 17 grados centígrados 17 grados centígrados y esperamos uno en Buenos Aires Pablo Tito que tal bueno de vuelta por acá me escuchan bien me reciben bien ahora super super nítido excelente acá estamos con 24 casi 25 grados de temperatura ya pisando el mediodía 12 del mediodía ahora Argentina en un par de minutos nada más y les cuento compañeros muchos oyentes de Buenos Aires y de las distintas provincias de la Argentina que siguen siempre el programa están muy contentos muy emocionados y muy movilizados con esta transmisión que estamos haciendo desde allí en La Paz en Sicto, Ronald así que bueno para cuando quieras en el momento en el rato que nos queda hasta el final les puedo compartir algunos mensajes de la audiencia argentina también ahora ahora porque no leímos el whatsapp de la radio de las madres de Plaza de Mayo porque pensamos que técnicamente iban a tener dificultades como al principio ¿no? Pablo no puede entender cómo se nos cayó el satélite porque esta radio se transmite en satélite y eso es re importante re nítido además para tantas emisoras que bajan la señal de radio Sepra y tuvimos ese problemita pero bueno hemos superado no lo vamos a decir cómo lo hemos solucionado porque es un secreto de acá del equipo pero bueno ya estamos 100 puntos en todas las redes así que adelante con esos mensajes que han llegado al whatsapp de la radio de las madres de Plaza de Mayo y reiterame el número para que sigan mandando muy bien el número es más 54 11 3200 0530 para quienes se comunican desde cualquier lugar de América Latina y del mundo a ver voy leyendo Inés de la Boca del barrio de la Boca dice buenos días hermanos y hermanas quisiera saber si hay intención de hacer juicio político a quienes asesinaron y torturaron al pueblo boliviano no revancha sino justicia dice esta oyente de la Boca aquí otro mensaje felicidades por el programa que conducen escucho sábado tras sábado sigan con el mismo entusiasmo informando al pueblo por un lado quiero saber si ya está abierta la frontera terrestre entre Argentina y Bolivia por la pandemia me quedé varado en Bolivia intenté por todos los medios y nada está con un automóvil este oyente Efraín desde Kenaya en Cochabamba los escribe también por aquí otro oyente Patricio de Moreno que manda abrazos fuerzas bueno muy contento por después de las elecciones en Bolivia Javier de Pilar Buenos Aires dice viva Bolivia viva Evo viva la patria grande Hilda de Córdoba manda saludos y se pasé por un punto de bloqueo zona en distintas cuadras y leí un letrero que pusieron estos vendepatrias que dice anulación pensarán que las elecciones son un chiste estas personas dice Hilda desde Córdoba en relación a las protestas minoritarias que todavía existen contra la investidura de Luis Tarce saludos desde Costa Rica a solo un día de lo que predecía nuestro líder regresaremos y seremos millones nos dicen desde aquí desde Costa Rica un oyente o un oyente que no nos deja su contacto tengo más si quieres dale dale aprovechemos que tenemos buena señal queremos escuchar a la gente porque eso se caracterizó el programa escuchar voces de todo el mundo no solo de nuestros entrevistados no solo nuestras voces dale Pablo ¿qué pasó con la señal? bueno vamos ahora los mensajes acá si quieres Ronald que están llegando al whatsapp en La Paz de Radio Sepra 591 a ver si perdí el retorno pero bueno que me estás escuchando si si dale dale Pablo entonces adelante Pablo te estamos escuchando y algo pasó con el retorno vamos a recuperar la señal satelital de Sepra desde Argentina ahora si Pablo te estamos escuchando seguimos dando lectura a los mensajes que llegan allá hasta Buenos Aires Pablo contigo ahí estoy ahí estoy compañeros bueno había perdido referencia de retorno pero acá estamos bueno sigo con más mensajes desde Buenos Aires hola Pablo escuchando su panorama desde Chapacani saludos Miguel Rodríguez nos dice por aquí que ha tenido al principio algunos problemas para enganchar pero ya está con nosotros hace un rato Mirta de Merlo mando un emocionado saludo a los hermanos y hermanas bolivianos cuánto coraje han demostrado para luchar por su democracia vamos Argentina y Bolivia dice Mirta de Merlo hola Marta de la Reja compañeros vigilancia revolucionaria cuidar al niño recién nacido dice en relación de este proceso político en Bolivia gracias por el triunfo de la democracia Arce en Bolivia Evo en América Evo en la OEA dice aquí esta oyente sobre el expresidente buenísimos días equipazo del programa siguiendo los desde el barrio de Flores Patricio deja este saludo y Nati de Don Torcuato también buenos días queridos compañeros abrazo al compañero Evo y a todos Bolivia los mensajes que tengo por acá muchachos excelente Pablo Obín desde la radio de las madres de Plaza de Mayo AM 530 en Buenos Aires dando lectura a los mensajes que llegan al WhatsApp 549 si quieres 549 11 32 00 530 eso es para Buenos Aires el WhatsApp en La Paz es 591 715 51 134 ojo que aún no leí los mensajes en Causacho en Coca que son muchísimos una gran audiencia sobre todo en el mundo entero así es Sixto más adelante estaremos con Argentina y tenemos entrevistados pendientes Ronald así es que lo adelanto tras la pausa estaremos hablando con Adolfo Mendoza el país que deja Áñez con José Llorenti la estafa de las encuestas hablaremos con el senador Leonardo Dolosa cómo está preparando el chapar en la espera de Evo y también con el presidente de los municipios de Bolivia Álvaro Ruiz para que nos diga cómo serán los astos en la Quiaca y en Villazón el lunes todas las voces desde La Paz Bolivia a través de la señal satelital de Sepra Estás escuchando Todas las voces Con Sixto Valdés y Pablo Oín En la 530 somos Nuestra América Somos Radio Todas las voces Inicio de la tanda publicitaria aquí en Sepra Encercado Cochabamba Cochabamba Radio Sepra 100.9 Es Sepra Satelital El Seibo te desea que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje que tu sonrisa sea el mejor regalo que tu felicidad sea nuestro mayor anhelo Disfruta la Navidad en familia lleno de mucha paz y alegría con los mejores Panetones El Seibo y busca dentro de la caja nuestro delicioso chocolate de cocina ¡Feliz Navidad! Panetones El Seibo Naturalmente el mejor chocolate para ti ¡Ho, ho, ho, ho! Si busca movilidades de calidad y con el mejor confort ¡No busques más! En General Automotos G-A-S-R-L La Paz Contamos en un amplio parque automotor donde podrá encontrar minibuses vagonetas y camionetas con la mejor calidad y accesibilidad del mercado en las líneas Brigance Jinbei Shinerai S-W-M y Susu V3 y mocos de la marca Glavio con los precios más bajos del mercado al contado crédito en gato y crédito en gario ¡Venga y visite nuestras oficinas! Estamos ubicados en la ciudad del alto avenida Juan Pablo Segundos número veintiocho ochenta y seis frente a la fuerza aérea Precio y calidad solo en General Automotos G-A-S-R-L La Paz con el respaldo de Villas Auto ¿Escuchaste el nuevo sonido de Radio Cepra La Paz? Radio Cepra La Paz Es diferente, ¿no? Atención, jóvenes y señoritas de La Paz y El Alto El Centro de Formación y Capacitación Superior Jachamarca convoca a participar del curso de preparación física y teórica para examen de ingreso a instituciones policiales o militares según prospecto modalidad presencial con todas las medidas de bioseguridad entrenamiento físico militar entrenamiento físico policial materia de psicotécnico conocimientos generales orientación vocacional militar y policial con docentes expertos en cada especialidad Inicio este catorce de octubre infórmate sin compromiso en Jachamarca celulares seis treinta y seis treinta y cinco ocho cincuenta y siete seis ochenta y uno cuarenta y ocho quinientos tres Ceja del Alto La Paz Desde las laderas Por calles serpenteantes Entre subidas y bajadas